¿Qué tal? Muy buenos días, estamos iniciando cara a cara a través del noventa y uno punto cinco de FM y estaremos platicando con Néstor Tello, director de apoyo a la niñez del ayuntamiento de Guadalajara, el tema, la instalación de cámaras en secundarias en este ayuntamiento. También más adelante es sobre el mismo tema, José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación de Padres de Familia, ¿Qué opinan al respecto? Y para finalizar el análisis sobre el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la charla será con Omar Cruz Sánchez, académico del UNIVA y especialista político y en comunicación estratégica. Iniciamos. Cara a cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es cara a cara con Laura Mora. Son las nueve de la mañana con siete minutos, estamos finalizando la semana, inicia el fin de semana a partir de este momento, pero todavía hay mucho que hacer y que ofrecerte a través del 91.5 de FM. Gracias por estar con nosotros también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Zona Tres Noticias es la clave para estar en comunicación directa contigo, nosotros y todos los que habitamos esta ciudad tan hermosa. Gracias a Laura Martínez Gamiño en la producción, Machain en la consola de controles, gracias también a Rocío González, Araoz Dulce, Rodríguez, Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias y mi nombre es Laura Mora y así estamos arrancando cara a cara. Sí, está muy bien eso también, para si ya está más uno al tanteo de ellos y hay más vigilancia a los niños, pues yo la verdad estoy de acuerdo en que pongan todo eso, si lo creo correcto, estaría muy bien para seguridad de ellos. Pues sí, me parece muy bien porque ahí ya va a haber otro control más más seguro, ¿verdad? Cara a cara, la entrevista. Y así como lo escuchábamos, se dio a conocer que se instalarán diez cámaras de vigilancia en igual número de secundarias para vigilar el interior y exterior de los planteles mediante el programa Tu Sonrisa Checa. Estos equipos contarán con sistema de identificación de rostros y huellas dactilares y se prevé un gasto de 1.2 millones de pesos de acuerdo con el contrato asignado a la empresa Buick. Para platicar sobre esto, este, este, estos implementos que se pondrán en las secundarias, Néstor Tello, director de apoyo a las niñas y al ayuntamiento Guadalajara, nos platica en qué consiste. ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días. Hola, Laura, buenos días. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias por venir a despejarnos estas dudas que tenemos en torno a la implementación de estos operativos o, no sé, estos programas para checar el que los niños lleguen a la clase, a la escuela, y también cuando salgan por medio de un mensaje que llegará a sus familiares. Platícanos, por favor. Laura, primero te agradezco este espacio para poder explicar una confusión que se ha dado respecto al programa. Creo que este espacio es oportuno para hacerlo. Mira, en realidad son dos programas. Un programa se llama Tu Sondesa Checa, que es efectivamente este que nos va a permitir informarle a los papás y a las mamás de secundaria, de diez secundarias, si sus hijos llegan o no a la escuela. Recordemos que en secundaria es cuando los alumnos empiezan a llegar solos, ya caminando o en camión a la escuela. En primaria todavía los acompañan los papás. Y esto, este programa está pensado para avisarles de manera temprana si su hijo se hizo la pinta o si le pasó algo más. Recordemos que este programa tiene su antecedente en Deja tu huella en Zapopan, que era un programa con huella digital que hacía esta labor de informar a los papás. El objetivo de este programa es disminuir el ausentismo, es decirle a los papás que sus hijos se fueron de pinta para evitar accidentes. También tiene un componente de prevención de COVID, porque fue pensado cuando estábamos todavía en la quinta ola del COVID. Y en un tema también muy grave que sucede en este país, que es que hay jóvenes y adolescentes que desaparecen, que los desaparecen. Un dato nada más, diez de cada cien desaparecidos están en este rango de edad. Entonces, ese es el objetivo del programa, pero se ha confundido con otro programa que tenemos que se llama Escuela Segura. Escuela Segura es un programa que le dota a, le va a beneficiar este año alrededor de setenta y dos escuelas para protegerlas de robo y vandalismo. Ahí sí vamos a instalar cámaras de videovigilancia conectadas al C5. La intención es que ya no se roben estas escuelas. Entonces, son dos mecanismos diferentes. Tu sonrisa chica utiliza lectores de rostro, lo que hace es identifica el rostro del niño y lo deja pasar. Se va al sistema y después el prefecto le da un enter a la computadora y le manda un mensaje a los papás a través de SMS y Telegram de que llegaron a la escuela o de que no llegaron a la escuela. Creo que era muy importante aclarar que son dos programas con dos objetivos diferentes y con dos mecanismos tecnológicos diferentes. Los de reconocimiento facial de tu sonrisa checa no están conectados al C5. Son dos dispositivos por escuela que nos van a permitir realizar este envío de mensaje. Esto que nos aclaras es muy importante porque también se piensa en salvaguardar la privacidad también de los niños. Ahora bien, se tuvo que hacer una plática con los padres de familia para ver si aprobaban este sistema. Mira, te platico, Laura. En realidad, el programa está arrancando. Lo único que tenemos hoy es el inicio de los trabajos con el ITEI para garantizar la protección de datos personales de los alumnos y las alumnas, la compra del equipo y empezamos el trabajo con 10 secundarias que pueden ser como las piloteables del programa. Entonces, el programa tiene todo su antecedente en Zapopan, como te comento, y hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Educación y, como lo ha señalado también el alcalde, no vamos a arrancar el programa sin tener el visto bueno del ITEI, del INAI y, obviamente, de la colaboración de la Secretaría de Educación. También es importante, Laura, señalar que el programa no es obligatorio. El programa, ayer yo he platicado con un director de una secundaria, o sea, si tú tienes mil alumnos y 800 quieren participar, estos 800 nos van a firmar un consentimiento informado de que nos permiten tomarle una fotografía del rostro a su hijo y el resto, los 200 padres que no acepten, simplemente no pasa nada. Esos 200 alumnos no van a pasar enfrente del dispositivo y no se les va a informar a los papás si llegaron o no llegaron a la escuela. Ok, entonces es un programa piloto y dependiendo de los resultados se instalará en otras escuelas. Sí, estamos arrancando. Digo, te comento, el programa del antecedente o el papá de este programa es Deja tu huella en Zapopan, allá lo arrancamos justo antes de la pandemia y, bueno, con la pandemia se quedaron vacías las escuelas, pero el programa nació de una tragedia que sucedió en Zapopan, en la escuela secundaria Nicolás Copérnico de Nuevo México. Un par de niños, en lugar de entrar a la escuela, decidieron irse a Colomos, y los dos cayeron accidentalmente a las fosas de agua que están en Colomos, y uno se ahogó. La mamá de este niño que se ahogó se enteró a la una de la tarde, que no había ido a la escuela. Entonces, platicaba con otro director, me decía, acá tengo otro caso, donde una jovencita de secundaria decide no ir a la escuela y se va con sus amigos a una laguna y se ahoga, y los papás no se enteran. Entonces, estamos tratando de que el programa tenga esta funcionalidad de darle la certeza a los papás de que si ellos se van a trabajar, estén con la conciencia y la tranquilidad de que sus hijos están en la escuela. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Néstor? Yo creo que algo que también ha sido muy importante, y es importante que la sociedad lo sepa, es que estamos comprometidos con el proceso de protección de datos personales. En Zapopan hicimos una evaluación de impacto a la protección de datos personales que nos aprobó el Instituto de Transparencia. En esta ocasión vamos a trabajar también con el INAI, porque el modelo es un poco diferente porque participó en particular. Entonces, hay dos leyes a nivel federal. La ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, y la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Uno es para gobierno y la otra es para particulares. Como en este modelo participamos dos, gobierno y particulares, el modelo va a ser un poco diferente al Zapopan, pero estamos convencidos de que se van a tomar las medidas necesarias para proteger los datos sensibles, en este caso de menores de edad, y que estén tranquilos los papás, que solamente se van a utilizar para el mecanismo que estamos proponiendo de seguridad en la escuela. Ayer platicado con un supervisor escolar de secundarias, me decía, nunca, en mis 50 años de supervisor de secundarias, nunca había visto que se preocuparan tanto por la seguridad de los alumnos y las alumnas. Entonces, creo que eso nos da una ruta de que estamos haciendo una apuesta por el bien de las familias, por lo que está pasando, y también otro compañero tuyo, del economista, me preguntaba, oye, ¿por qué reconocimiento facial? Dice, hay algunos que lo consideran como excesivo, y yo le decía, mira, la política pública tiene que responder al contexto. Si yo estuviera proponiendo este mecanismo en Finlandia o en un país europeo, por supuesto que sería excesivo, porque allá los niños que no van a la escuela, el gobierno le llama a los padres y hace que los niños vayan a la escuela. En México no pasa eso. Y en estos países tampoco hay el nivel de inseguridad y desapariciones que tenemos en nuestro país. Entonces, yo le decía, la justificación es que el contexto tiene una característica a la cual tiene que responder la política y la acción del gobierno, y por eso estamos haciéndolo de esta manera. Hay mecanismos, por ejemplo, que no utilizarían datos personales, por ejemplo, hay una experiencia donde se utilizaban códigos de barra, pero ¿qué hacían los chamacos? Se compartían los códigos de barra y el compañerito pasaba tu código y tú te ibas de tinta. Entonces, aquí no hay manera de que un niño pase con el rostro de alguien más. No hay manera de que engañen a la máquina para decir que sí están cuando no están en la escuela. Entonces, la inversión en este año va a ser de un millón doscientos mil pesos en este programa de Tu Sombrisa Checa, y el otro programa que te decía de Escuela Segura, tiene una inversión de dos millones y medio de pesos. Entre los dos estamos hablando de tres millones y doscientos mil pesos dedicados a la seguridad en las escuelas y a la seguridad de las niñas, los niños y los adolescentes en Guadalajara. Muy bien, Néstor, pues muchísimas gracias por esta conversación. No, pues gracias a ti, Laura, por permitirme a este espacio y de explicar lo que estamos haciendo y que estamos dispuestos a estar platicándoles el avance para que estemos todos tranquilos y convencidos de que estamos tomando el mejor camino y el camino más pegado a lo que la ley nos marca en la protección de datos personales. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, Néstor Tello, director de apoyo a la niñez del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Nos gustaría conocerla. Treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno. Hacemos la pausa, regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno. Noventa y uno punto cinco de FM. Zona tres. Ven a la quincena Spring Air en Liverpool y aprovecha hasta sesenta por ciento de descuento en colchones seleccionados. Estrena el colchón de tus sueños en los modelos Supremacy, Limited, Riviera y muchos más. Válido del treinta de agosto al diecinueve de septiembre. Consulta restricciones en piso de venta. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. ¿Ya conoces la telefonía OxoCell? Compra tu chip OxoCell. Actívalo con cincuenta pesos y recibe megas gratis por comprar en Oxo. Solo escanea tu tarjeta Oxo Premia y en compras mayores a cincuenta pesos recibirás cincuenta megas gratis. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil otorgado por FreedomPub. Consulta términos y condiciones en www.oxocell.com diagonal promociones. Aplique restricciones, vigencia hasta agotar existencia. Llegó la gran feria del viaje. Riviera Maya, jungla Aqua Experience, parque acuático a solo mil cuatrocientos un pesos por adulto y setecientos un pesos los menores. Consulta a tu agencia de viajes o infórmate al treinta y tres doce treinta y seis cincuenta y ocho veintiséis. Reserva del veintitrés de agosto al tres de septiembre. Aplican restricciones. Es momento de estrenar todo para el hogar. Aprovecha hasta tres. Presidente de la Asociación de Padres de Familia. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buenos días. Mucho darles a ti a tu auditorio. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Hace un momento estuvimos platicando con Néstor Tello, director de apoyo a las niñas del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre esta implementación o instalación de cámaras de vigilancia para checar, pues, la llegada, la salida de los adolescentes, porque en este caso ya son adolescentes a la escuela y en su salida. Y bueno, quisimos platicar contigo para que nos comentes cuál es la postura, la opinión de la Asociación de Padres de Familia en torno a este tema. Bueno, nosotros, como Sion Estatal, tratamos de dar el seguimiento y dar el apoyo a las cosas que pudieran beneficiar, sobre todo, en los entornos escolares. Aquí nos dimos a la tercera, un sondeo pequeño. Obviamente hay mucha, hay mucha, hay gente que está a favor, padres familiares que están en contra. Obviamente, esto ya se bien, esto no es novedad, ya se ha manejado y se maneja ya en algunos centros escolares, donde manejan, este, la huella inclusive, porque es el tema de la asistencia. Este, las cámaras, pues, sí, se manejan en algunos, algunas áreas, este, hicimos algunos pilotajes hace algunos años, inclusive, en unos proyectos en Ciudad Guzmán, que se vean, está implementado allá, con gente que también llegó a promoverlos y se aplicaron. Aquí es un programa que está haciendo el, el, el gobierno municipal, que tengo entendido que van a pilotar, que no tengo que vías secundarias. Aquí el, lo que se había encontrado era el tema de, de que se van a identificar hasta las imágenes de los niños. O sea, los van a, los van a estar muy fiscalizados. O sea, aquí lo primero que se tiene que hacer, que efectivamente lo correcto es que se tiene que sondear con la comunidad, sobre todo con los padres de familia, para que se dé, se dé la autorización, ¿no? Porque efectivamente no ha habido ningún pronunciamiento de derechos humanos, porque no ha habido ninguna queja y la idea es de que no se generen ninguna cuestión negativa, sino beneficio. Pero los mismos padres de familia comentan de que, sabiendo los niños de que van a ser vigilados, pues ellos se los van a ingeniar, si van a hacer alguna travesura o algo, se los van a ingeniar, y van a, van a estar vigilando lo que son las cámaras. Entonces, como dicen, hagamos cosas buenas que para escarmarlas. Es un proyecto que, que fin de cuentas, ha servido mucho con la experiencia que se ha tenido, porque se puede generar bullying dentro del aula, puede haber problemas con algún maestro, puede haber peitos en los en los corredores o en los patios, y con las cámaras se puede identificar, ya se convoca al padre de familia, se maneja la problemática. Inclusive, cuando se pone una queja y no hay evidencias, pues se ha, se ha, se ha presentado la evidencia por parte de la dirección del plantel, para poder darle, darle seguimiento. Esas son más cosas que pudieran ser positivas. Malo es de que, si es un tema sorpresivo, este, y si se violenta en los derechos de las, de las niñas y de los niños. Ahora, si es un pilotaje, ¿por qué nada más se aplicaría en secundarias? ¿Por qué no tomaban también en cuenta primarias? ¿Qué fin de cuentas es el control de las, de los niños? Bueno, en este rubro, permítame que interrumpa, comentaba Néstor, que es porque en esta etapa es cuando ya los alumnos llegan muchos solos a la escuela, y que hay que tener un mayor control, y también comentaba Néstor, que tiene que ver en torno a, a que muchos de las personas desaparecidas están dentro de este rango de edad. De los jovencitos, sí, pero el control va a ser, el control es interno del plantel, no es, no es afuera. Quiero interesante ser el traslado, digo, porque llegan solos, pero los, a fin de cuentas llegan, y el control es nomás de la puerta hacia adentro. De afuera, pues el traslado es la seguridad, por ejemplo, está el seguro escolar que protege traslados de la casa a la escuela, y de la escuela a casa, cuando hay una actividad, pues también es en las actividades. Este es un control interno del centro escolar, donde debe haber una persona, el director de la escuela, uno encargado nada más de lo que es la operación del sistema y la grabación, cómo se vaya a grabar y cómo se va a manejar. Aquí, gracias a Dios, no, no, no se ha generado el problema de que se se metan a hacer un algún vandalismo o algo estando en clases, o un secuestro o algo, que a fin de cuentas no es cuestionar, o sea, no es cuestionar lo que determina la autoridad municipal, sino cómo lo están justificando, digo, a fin de cuentas, el niño desde que sale de casa ya está en riesgo, porque pues obviamente si está en otra escuela, yo tendría que hacer un comando o algo para poder ingresar, que no es la idea, es a lo mejor decirnos a los extremos, comentarlo en ese sentido, pero sí el tema de la seguridad de los niños. Aquí la ventaja es, reiterando, se tiene que generar un acercamiento con los padres de familia en el tema de una asamblea, comentarles cuál es la dinámica del proceso de la aplicación de las cámaras, cuál va a ser el tiempo pertinente, cómo se va a aplicar, y ellos que como comunidad, pues ya lo aceptarán o lo aprovecharán en su momento. Aquí también sería interesante ver cuáles son las escuelas que van a marcar para poder hacer la instalación en las diferentes secundarias, o en qué áreas del municipio van a aplicarlas. O sea, es no etiquetar ninguna escuela, sino ver cómo lo van a pilotear para esos centros escolares donde se vayan a aplicar, sabiendo que ya hay algunos que lo tienen. Si bien de cuentas es para cuidar la integridad de las niñas y los niños, bueno, ya se hizo el planteamiento, ya se hizo la propuesta, y si está dentro del proceso, creo que en el dos mil dieciséis, diecisiete fue cuando se empezaba a hacer el proceso, si no es que hace menos tiempo, por el tema de algunas quejas de los derechos humanos, por el tema del respeto, pues, del derecho del menor. Pero si ya lo manejaron ahí, el ayuntamiento, bueno, pues, darle seguimiento y ver qué es lo que va a resultar. Las revendas de que ya se aplicó, ya se ha manejado, aquí lo que es de que va a haber identificación de rostros. No sé cómo sería, cómo es el mecanismo en realidad para que el padre de la familia sepa cómo se va a manejar, porque primero es el responsable quien vaya a manejar el sistema, porque no pueden salir de la escuela, nada de esa información, lo que tiene que ser interna. Entonces, todo eso se le tiene que aclarar al padre de familia dependiendo del centro escolar. Ustedes ya tuvieron acercamiento, ¿conocen estos aparatos para cómo estarán funcionando? No, este nuevo no, nada más lo que se puede, en las entrevistas, que después de que se manejó, quisimos ir acercamiento, pero no tuvimos oportunidad, vamos a tardárselo el día de hoy, de si platicamos con alguien de ellos para ver qué nos expliquen. Pero sí, en base a lo que se está poniendo ahí, le apostamos a que, a que sea benéfico. Vuelta a lo mismo, mucha gente comenta de que puede ser este delicado, ¿por qué? Porque si los jóvenes van a saber, pues ellos serán sin genia, ¿no? Para ser este, dicen, bueno, para ser chanchullos, para, para no, no ser vistos por las cámaras. Pero yo pienso que si lo manejamos con tranquilidad, se, se, se maneja positivamente, como se está haciendo el planteamiento, que el padre de familia entienda que tiene cuantas la seguridad dentro del centro escolar, pues también puede servir para ellos, viendo lo que hay en ningún problema con ningún maestro, viendo que efectivamente estén ingresando a, a las aulas, porque hay escuelas grandes que igual, no que sea la pinten, sino que no, no ingresen a, a clases, ¿no? En todas las escuelas se ha dado, siempre se ha dado. Entonces aquí la idea es de tratar de, de, de sumar esfuerzos, y si hay una buena voluntad en el, en el gobierno municipal, para tratar de, de llevar un beneficio, este, sin violentar los derechos, a reserva de que el padre, el padre de familia lo acepte, no creo que haya ningún, ningún problema. Yo trato de expresar las inquietudes de los padres de familia que estuvimos sondeando, y es la preocupación de un punto, de otro, o sea, son dos puntos de vista diferentes, quién está a favor y quién está en contra, pero, ten de cuentas, la comunidad de cada centro escolar tiene la determinación, porque, a fin de cuentas, los que van a estar ahí, este, van a ser pues los, sus hijos, ¿no? Para, para estar al pendiente de ellos. Pero sí, la seguridad, tenemos que estar pensando, la seguridad de esas de saliendo de casa, a la escuela, y dentro de la escuela, dentro de la escuela, pues sabemos que hay un responsable, sabemos que la máxima autoridad es el director del plantel, tiene que estar, este, pendiente de prefectos, este, inclusive hasta aportar los mismos maestros por los, por los alumnos, sabemos que no es una guardería, pero esto siempre ha sido, siempre ha sido así, entonces, ver la forma de cómo se, cómo se va a hacer el pilotaje, cómo va a dar seguimiento, vamos a tratar de tener más conocimiento para, para tener una idea más clara, y no, y poder reforzar lo que ellos pudieran proponer, por el beneficio de las, de los centros escolares. Así es, bueno, también se habla de que no será obligatorio para todos, tendrá que ser, contar con la aprobación de, primero, de los padres de familia y de las escuelas, en caso dado de que hay algunos padres de familia que no, no acepten esta situación, pues simplemente no se estará haciendo esto con los, con sus, con sus hijos, ¿no? Así es, es lo que me refería, aquí se tendría que sondear, se hace la propuesta, digo, yo creo que todo lo que sea para beneficio es bueno, y es una inversión que iría el ayuntamiento, ellos ya verán cuál será el proceso de irlo bajando, se tendría que manejar con autoridad, el director del plantel, ya planteárselo a los padres de familia, la comunidad, y ver cómo sería el, sería el proceso. Sabemos que la empresa nomás se encargaría de hacer la, por instalación, ya se capacitaría a la persona especial, bien, tiene la persona, que dicen, bueno, pues si es el director, el primer responsable, va a haber algún prefecto, que son los que cuidan los módulos, o este, o algún encargado de, exclusivamente del sistema, no es, quiero pensar que no es para estar todo el día, sino más bien para la operatividad del, de las, de las cámaras, cuánto tiempo va a durar, cuánto dura la grabación, o sea, son varios temas que sí se tienen que ir aclarando ya en la comunidad de casa introscolar, en fin de cuentas, dicen, bueno, es la libertad de, 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 de la, de cada escuela, si se aceptó, no, pero yo creo que no vaya a haber mucha negativa. Así es. En fin de cuentas, es bueno el cambio, y ver la forma de que nos vayamos transitizando de que, pues puede ser, puede ser, este, benéfico, sabiendo, buscándole el lado amable del, de, del, del proyecto, ¿no? Creo que, que ya se ha manejado, hay otras escuelas donde ya se aplicó, donde se está trabajando sin ningún problema. Aquí el problema es, lo que yo, o sea, no a pesar de que, porque va a ser detector, detector de, 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 de caras, de imágenes. Bueno. Si no más puede ser por registro de existencia, de, de, de salida, y las cámaras, pues no dirigidas, este, por ejemplo, las aulas, no pueden ser dirigidas a todos o nomás a un espacio, pero que no se vean todas las, los rostros, pues. Muy bien, José Luis, pues estaremos platicando más adelante para ver cómo va funcionando este programa. Perfecto, pues esperemos que todo se vea para bien, y, y sí, la única recomendación es a los pueblos de familia, pues de que estén al pendiente de, de, si les toca en su escuela, pues tratar de, de, de ser lo más claros y concisos de lo que se pretende y que se, 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 se beneficio para su misma escuela. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, un otro día. Buenos días, son las nueve con treinta y tres, platicamos con José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación de Padres de Familia. Hacemos la pausa, regresamos. Dos por ciento, y del subsidio a las gasolinas y el diésel, doscientos noventa y tres mil millones de pesos. Los ingresos del gobierno federal se han incrementado en dos punto cuatro por ciento. Cara a cara, el análisis. Son las nueve de la mañana con cuarenta minutos, nos acompaña aquí en la cabina Omar Cruz Sánchez, académico de la UNIVA y especialista en política y comunicación estratégica. ¿Cómo estás, Omar? Laura, un placer estar aquí con ustedes, con el auditorio de Zona Tres Noticias, y pues, platicando como estamos ahorita de lo que pasó ayer, el informe de Andrés Manuel. El cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se destacaron, pues, los temas de la seguridad, de la economía y de la salud. Y la salud. Como siempre, ¿no? Son los temas puntuales de cada cada gobierno y siguen siendo los más importantes. ¿Por qué no se soluciona? Así es, siguen estando ahí en la agenda pública como un pendiente que se va heredando administración tras administración. Cada una quiere imprimir su propia forma o fórmula para resolverlos, pero pues no, no han dado resultados. Y en concreto lo de Andrés Manuel, lo platicábamos ahorita en el corte, lo que comentabas. Híjole, ¿qué opinar de este informe cuando todo lo que vimos y escuchamos, ya lo hemos escuchado antes, ya lo habíamos visto y finalmente ya sabíamos cómo es él, cómo es su estilo? Entonces, pues, no dijo nada, nada nuevo, no dijo nada que no esperásemos, pero sí manda un mensaje político interesante, ¿no? Diciendo que él seguirá por ahí, sabiéndose que tiene el respaldo de más de 60% de la población que confía en él, que la cuarta transformación se consolidará. Y bueno, forma es fondo, ya lo dijo Reyes Ceroles, un político ideólogo del PRI allá en los 70's, precisamente donde se formó Andrés Manuel por esos años y llama la atención todas estas rituales, todo esto que ocurrió ayer en Palacio Nacional, donde se presenta el presidente y lo primero que dicen se le van a rendir honores al presidente. Yo no recuerdo antes que se hubiera dicho esto y se hubiera hecho el énfasis y créeme lo que antes, ayer cuando, después de platicar para venir aquí con ustedes a hablar de este tema, me llamó mucho la atención esto y me puse a leer la ley de el escudo, de la bandera nacional del himno y del escudo, este, porque yo tenía entendido que solamente se le podrían rendir honores a la bandera y estaba equivocado. Sí se le pueden rendir honores al presidente, el artículo 43 de esta ley lo establece, el asunto es que ningún presidente, hasta donde yo recuerdo antes, había hecho uso de este artículo y expresamente se había explicado que se le iban a render, a rendir honores al presidente. ¿Ni Benito Juárez? Quizá, no sé, pero digo, esta ley del, esta ley data de Miguel de la Madrid, hubo quizá algunas antes, no sé, pero el tema es que expresamente se le está rindiendo honores a quien, a quien encabeza el país. Híjole, esto vuelvo a decir, forma es fondo, esto así es como estamos conduciendo. Tú sabes Laura, ¿cómo se llama el secretario de la función pública? Yo tampoco. ¿Cómo se llama el secretario, bueno, la secretaria de energía, Rocío Nale, pero otros secretarios de agricultura, este, hay tantos secretarios que no están en el panorama, ¿por qué? Porque en este gobierno, en esta administración solamente hay una persona que es la que gobierna, la que toma las decisiones y la que dirige el país y es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Así se quedó claro en el informe. Incluso cuando él empieza a decir, esto es lo que yo pienso, lo que yo creo, o sea, ni siquiera son los datos, es lo que él cree que quiere que creamos todos. Híjole, ¿qué hacemos ante eso? Pues sí, algo que comentamos también antes de entrar al aire es sobre lo que decía de los ricos, que en el 2018 los ricos ganaban, los más ricos ganaban en México 18 veces más que los pobres, ahora se redujo a 16 veces menos. Así es, y ese es un logro de su política económica, dice que la economía está saliendo adelante y que ahora hay menos personas ricas, o sea, es decir, que sus ganancias son menores y por el contrario, mientras que las ganancias de los ricos se redujeron alrededor de 9%, los ingresos de la base más pobre crecieron 1.3. Sin embargo, estas cifras contrastan porque hoy, por ejemplo, Sergio Sarmiento en su columna señala que son verdades a medias, que el mismo estudio del Inegi del que saca estos resultados, estos datos, revela que hay más pobres, aumentaron la cantidad de pobres más de 5 millones y los pobres que viven en pobreza extrema aumentaron más de 3 millones, de 8. casi 8% aumentaron a 10 millones de personas en extrema pobreza, aquellas personas que no tienen ni siquiera garantizada la seguridad alimentaria del día, o sea, no tienen, no saben cómo van a resolver el alimento de ellos y de sus familias y la base de los pobres de 50 a 55 millones, entonces estas cifras que da el presidente, quizá interpretadas de alguna forma con sus otros datos, si dan, ¿verdad? Pero de la otra manera vemos que no es cierto, a lo mejor la tendencia es que todos seamos iguales en este país, sí, pero que todos somos pobres, muy pobres. ¿Hacemos la pausa y regresamos? Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. En Liverpool, el back to school, lo haces tú. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico. Tiempo, lo bueno, lo malo, lo claro, lo oscuro de este informe. Mira, yo creo que lo bueno, que tiene razón el presidente y digo, no, todo es oscuro, el peso no se ha devaluado, sí es cierto, no ha habido devaluación. Otro tema en cuestión política que me llamó la atención, pero tiene toda la razón el presidente y lo dijo y yo le percibí una risa burlona, dice, vivimos en un país donde no hay ingobernabilidad, dice, no hay marchas, no hay manifestaciones, son escasas y tampoco hay huelgas, no ha habido huelgas que paralicen el país. Híjole, cuando dio esos datos, tiene razón y recordemos otros sexenios donde estaban caracterizados por esas situaciones, por esa movilización social, claro, tiene el 60% del respaldo. Exacto, exacto. Ahí se explica todo, entonces, sí, que el tema es si hay conformidad, si hay felicidad con la forma que están haciendo las cosas. ¿Qué otro dato da? Bueno, que la economía va bien, creo que ese es un tema y ahí sí, este, no quiero aventurarme, digo, por mi inexperiencia y falta de conocimientos en el tema, pero yo he leído cosas que dicen los analistas económicos, incluso aquellos fifís que dicen que las cosas las están haciendo bien en tema económico porque ante la situación internacional hay resultados como este, que el peso se haya mantenido, que la paridad, que no haya bajado, pero también señalan que muchas de las medidas que están adoptando tienen que ver con la economía cerrada, pero también con cuestiones derivadas de ese liberalismo, de ese capitalismo que tanto critica. Entonces, han adoptado medidas porque él es economista, recordemos, bueno, por lo menos estuvo inscrito en la facultad de, egresó de economía de la UNAM, y entonces, este, él sabe cómo hacer estas cosas y creo que eso ha dado resultados. El tema de seguridad, sus cifras son muy, ay, jole. Bueno, si te parece, escuchamos precisamente lo que dijo él en tema de la seguridad, dice que en todo el país se redujo la incidencia delictiva del fuero federal en un 29.3%, así que vamos a escucharlo de su propio voz. Desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy, los delitos del fuero federal han bajado en 29.3%, de igual forma, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales, se ha logrado disminuir el robo de vehículos en 43.1%, el secuestro en 81%, y en todos los delitos de robo, hemos logrado una disminución en general del 23.4%. Mira que no está editado el audio, él habla así, habló de corredito, se llamó la atención, y bueno, ahí está lo que él comenta. Sí, y cierra esta parte de la seguridad pública diciendo una frase, dice nuestro país, no hay personas como García Luna, la autoridad no es cómplice ni ejecutora de torturas ni masacres, es decir, se va a los temas mediáticos, se va por una parte a García Luna, que está en Estados Unidos enfrentando un proceso por supuestos nexos con el narcotráfico en México, y por otra parte Murillo Karam, que lo acaban de meter a prisión. Y se habla a Rosaria. Exactamente, por el tema de Ayotzinapa. Entonces, eso es lo que está diciendo, dice que nos falta dos años, poco más para terminar su mandato, dice, nos falta tiempo, pero vamos a celebrar muchas cosas buenas en beneficio del pueblo, la cuarta y de la, se va a consolidar la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Hizo al final un resumen de todas estas cuestiones, las reservas del Banco de México han crecido 14%, habla que el gobierno no participa en fraudes, que la fiscalía y los poderes legislativos y judicial son independientes, da otras cifras, pero en el tema económico, habla de que ha habido ahorros en la inversión, habla de muchos, de una gran cantidad de recursos que se han recuperado o que han ingresado al gobierno vía recaudación, que se eliminaron las extensiones fiscales a las grandes empresas y esto le ha traído una gran cantidad de recursos al gobierno, también la política de austeridad y no recuerdo cuál fue el otro rubro, pero aquí el tema es dónde está ese recurso, dónde están esas obras, a qué se ha canalizado, a qué, a los programas de bienestar que también son los que estuvo reiterando, más de 11 millones de jóvenes con becas para estudiar, los adultos mayores, todas estas programas asistencialistas donde se está repartiendo el dinero, pero por la obra y la inversión pública no la vemos. Así es, se habla de ahorros, relacionado nuevamente con los ricos de más de un billón de pesos, pero cómo dices, dónde está, dónde está, porque la falta de medicamentos sigue existiendo, aunque él dice que ya en tres estados se ha estado surtiendo este medicamento, pero estamos hablando de cuatro años. Sí, yo recuerdo una de las primeras veces que me invitaste a colaborar para hablar de este tema, hace quizá un par de años o más, cuando analizábamos el tema de que había prometido que íbamos a tener un esquema de salud como Dinamarca, este, y hoy lo vuelve a decir, en un año vamos a tener un esquema de salud que se merece México, menciona tres estados, Colima, Nayarit y Tlaxcala, los de los más pequeños, este donde no hay abasto de desabasto de medicamentos, donde se están implementando todas estas medidas y esquema, este esquema se va a reproducir en todas las entidades del país, esperemos. Y bueno, otro de los temas también importantes que es la corrupción, cero corrupción, que esto también ha generado ahorros por más de dos millones de, billones, billones de Sí, pero vuelta a lo mismo, no entendemos a qué se refiere con estos ahorros por corrupción, hay muchos vacíos, yo creo que manejo otros datos, fue un discurso político, hay que revisar el informe que turnó a la Cámara de Diputados para ver realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que se está informando en el país, y otro punto, hace mención en el pasado hace 30 años, eran las centrales obreras, la CTM, la CROC, a las que mencionaban los presidentes, y hoy habló del único gremio que habló, fue de los maestros, la CENTE y el CENTE, y dijo que se cometió una mentira y una falsedad cuando se decía que los maestros hacían como que enseñaban y no trabajaban, y que hoy los maestros están en las clases y que hay una educación de calidad. Híjole, que eso se había ido, esa mentira se había ido al basurero de la historia junto con la reforma educativa y la oligarquía que gobernó el país. Híjole, esas afirmaciones pues son muy bonitas, muy ad hoc a su estilo y a su forma de pensar. Omar, se nos termina el tiempo, pero otro de los puntos a resaltar fue que se ganó la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación. Yo no veo donde esté ganada, también destacó que cada vez México es más reconocido por su riqueza cultural, como un logro de su gobierno, no sé cuál fue la aportación de México. Me llama la atención que el presidente habló de obras, canchas deportivas, drenajes, calles en municipios, nunca había escuchado un presidente que hablara de estas cosas, pero él es la máxima autoridad, entonces la gente del municipio más pequeño del país le debe eso al presidente, es lo que está queriendo decir. ¿Y las universidades? Sí, ciento cuarenta y tantas o cincuenta y tantas universidades públicas de su sistema, quién sabe dónde, dónde están esos alumnos, cómo están funcionando. Bueno Omar, pues se nos terminó el tiempo, pero esperamos que nos visites más seguido. Con mucho gusto, Laura. Muchísimas gracias. Omar Cruz Sánchez, académico de la UNIVA y especialista en política y comunicación estratégica. Nos vamos, cuídense mucho, ya es fin de semana y se quedan con la buena música del señor Omar Machain en zona de conexión. Gracias a Laura Martínez Gamiño, Dulce Rodríguez Moreno, Rocío González Araoz y sobre todo muchas, muchas gracias a ti. Nos escuchamos a las seis de la tarde. Gracias a la inmediatez de tus reportes.